Boston Consulting Group es una organización que se encarga de clasificar a los productos en cuatro categorías. Esas categorías son las siguientes. Número uno, los productos estrellas. Número dos, los productos vacarechera. Número tres, los productos niños problemas o interrogantes. Y el último es el producto perro. Vamos a pasar a detallar qué es un producto perro. Un producto perro es aquel producto que tiene baja participación en el mercado y que no le está brindando beneficio en la mayoría de los casos a las empresas. Este producto perro, las empresas optan por tenerlo en su cartera de producto porque son productos que en un momento determinado se pueden relanzar. ¿Cuál puede ser ese momento determinado? Cuando su mercado está siendo atacado por otro producto, usted no le va a lanzar el producto estrella. Usted le relanza un producto de poca participación en el mercado como un producto perro y entonces éste le hace frente a aquel invasor que va a llegar a su mercado. La otra categoría es el producto vacalechera. El producto vacalechera es un producto que le está dando grandes beneficios a la empresa y la empresa no hace grandes inversiones porque el mercado prácticamente, como se decía en tiempos atrás, lo está comprando por preferencia, no lo está comprando por impulso. Es un producto que la gente lo compra solo. Este producto es importante, primero porque la empresa no hace grandes inversiones, segundo porque el mercado lo compra sin ninguna presión publicitaria. Este producto le genera grandes beneficios a la empresa. Otra clasificación de producto son los productos niños problemas. Niños problemas ¿por qué? Son productos que le están presentando a la empresa dificultades para insertarse en el mercado. Estos problemas se pueden presentar en la misma estructura del producto, ya sea en los componentes internos o en los componentes externos. En los componentes internos quizás el producto, el sabor no le gusta a las personas o a los choppers. Y la otra parte del problema puede ser que sea en la distribución. El producto puede ser bueno pero no está en los diferentes puntos de venta que el mercado demanda. Otro problema que se puede presentar en el producto es el precio. El precio es muy elevado para el mercado que lo va a obtener. Entonces ya eso es un problema porque el poder adquisitivo de ese mercado no puede comprar ese producto a ese precio. También otro producto, otro problema puede ser que el producto tenga un precio muy bajo y esto tenga una connotación de mala calidad del producto. También el producto puede tener problemas en la promoción, en la publicidad, en las relaciones públicas. Entonces cuando los productos tienen problemas en cualquier parte de su estructura, a esto le llamamos productos niños problema. Esos problemas no le están permitiendo crecer en el mercado y las empresas tienen que optar por lo regular, por hacerle un relanzamiento efectivo a ese producto. El más importante de todo para las empresas es el producto estrella. Todas las empresas quieren que sus productos sean estrella, pero esto es muy difícil en un mercado tan competitivo. Por eso las empresas tienen que poner más énfasis en los productos estrella, cuidarlo más, invertirlo más, protegerlo más, porque ese es el producto que por lo regular le está aportando grandes beneficios a la empresa y es el producto que identifica a la empresa. Es importante cuidar este producto estrella. Estas clasificaciones de producto, vuelvo y les repito, que se dan por la participación de mercado que tenga cada producto en sus respectivas áreas. Estas clasificaciones de producto, las empresas tienen que tenerla clara para saber a qué producto deben proteger, qué producto deben sacar del mercado, a qué producto le deben hacer un relanzamiento. La clasificación de producto para cualquier empresa es sumamente importante para poder lograr sus metas en el mercado. Hacer una buena mezcla de producto, tanto con productos estrella, productos vaca lechera, productos niños problema, es súper importante para las empresas. Esperando aportarle grandes beneficios en su desarrollo de negocio y también de estudio, se despide de ustedes Narciso Vázquez. Hasta una próxima ocasión.